Bienvenidos a una nueva clase más, mis queridos estudiantes en Berlín, son las 7 de la mañana aquí en Colombia, y esperamos que todos podamos compartir, expresarnos, poder nuevamente seguir practicando nuestro idioma de español. Sean todos bienvenidos, queridos estudiantes mundiales, de todo el mundo, de los países donde llega la señal de Berlín, es un privilegio para mí, poder ser parte de esta gran familia de Berlín, y poder también compartir con ustedes las enseñanzas del español y practicar nuestro idioma. El español tiene varias cosas de otros idiomas también. Hoy aquí en Colombia y en todo el mundo, Google está haciendo como un aniversario a Jorge Isaac, donde se hizo La María, es una obra de la literatura, La María de Jorge Isaac, yo vivo cerquita de donde se hizo eso, es un lugar muy bonito que se llama El Paraíso. Hola. Y pues vamos a hablar entre otras cosas. Hola, Julie. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo amaneció? Sí, muy bien. ¿Y qué hora es? ¿Dónde tú estás? Aquí en Colombia apenas está amaneciendo. Son las 7 de la mañana. ¿Sí? ¿Eres loco? ¿Por qué estás dando clases de este tiempo? A las 7 de la mañana. Madruqué, madruqué hoy. ¿Y dónde tú estás? ¿Qué hora es? Es a la una. Ah, a la una. Ah, a la una. Ah, bueno. Ahora sí estás tranquilo. Te queda mejor este horario, ¿cierto? A la una. Sí. Es muy bien ahora. Bueno. Y hace frío aquí. Puf, es horrible. Está haciendo mucho frío allá. Y en Colombia ahora, no, en Venezuela ahora, es a la 7 también. Creo que sí, sí. Ah. Ok, gracias. Ok, bienvenida entonces, Julie. Excelente. Gracias por venir. Vamos a saludar también a Samir. ¿Cómo estás? Hola. Hola, Samir. Bienvenido. Hola, gracias. Hola, buenas tardes. Buenas. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Aquí son las 7 de la mañana acá en Colombia. ¿Qué hora son allá? Ah, 2. 2 por la tarde. ¿Las 2 de la tarde? Ah, ya, ya, ya. Bienvenidos a Samir también como siempre. Hay un eco, parece ahí en el, no sé si, por ahí se escucha un eco de tu lado. Mirar si tiene alguna ventana por ahí abierta o qué será. Hay un pito, pa, pa, pa. ¿Qué será? Bien sabe. Ok. Eh, bueno, ahorita seguimos charlando, Samir. Buenas. Compañero, ¿cómo te llamas tú? No, no te entiendo tu nombre, compañero. ¿Cómo te llamas? Jan. 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 Ah, Jan. ¿De dónde eres, Jan? Ah, de Rusia. Ah, de Rusia. Bienvenido. Yo estoy en Polonia. Ah, bienvenido. Ahora estoy en Polonia porque estoy aquí. Estás en Polonia ahorita. Ah, bueno. Primera vez que estás en clase conmigo. No te había visto antes. Bienvenido. Ah, conmigo, sí. Ah, con Paulino, sí. Ah, bueno, bienvenido, Jan. Excelente. Bueno tenerte por aquí. Muchas gracias. Muy bien, excelente. De Rusia conozco nomás la Matriuska. La Matriuska. 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 Matriuska, la muñequita esa que se abre, se abre muy bonita. Tenía una hace tiempito, nomás de linda. Sí, me gusta también. Ok. Vamos a saludar también a Ágata. Hola, ¿qué tal? Hola, Ágata, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien. ¿De dónde nos visitas, Ágata? Lituania. Lituania. Ah, excelente. O sea, ¿tú también hablas ruso? Sí, también. ¿Rusia y Lituania ya están separadas? O están juntas. Sí, sí, sí. Separadas. Pero anteriormente, ¿anteriormente eran juntas? Sí, en la Unión Soviética. En la Unión Soviética, ya. Ah, interesante. Lituania. Ah, bienvenida. No había tenido alguien de Lituania. Bienvenida, bienvenida. Excelente. Vamos a saludar también a Marcelo. Hola, Marcelo. Marcelo, ¿cómo estás? No te escuchamos, Marcelo. Parece que tienes problemas con el sonido. Mira a ver si lo puedes arreglar. Marcelo, el sonido, porque no se te escucha nada. Ok, Marcelo. Marcelo Vicente, de Brasil. Tienes que arreglar el sonido con la ruedita de arriba. Mira los series a ver si lo puedes arreglar. Ok. Bueno, muy bien. Ok, muchachos, buenos, bienvenidos los que estamos ahorita en clase. Vamos a empezar con una preguntita muy sencilla y luego ustedes me van respondiendo. La idea es de que hoy argumentemos, se tiende a argumentar. Yo les voy a dar más adelantico y les voy a dar más con el correo. Yo, Samir, ¿qué le pasó? ¿Qué fue ese grito? ¿Qué le pasó a Samir con ese grito, va? Me asustaste, Samir. Bueno, ok. Qué susto, ¿cierto? ¡Oh! ¿Qué es eso? Un ataque aquí al corazón me va a dar. Vamos a empezar entonces con una preguntita sencilla. Vamos a abatir varios temas y luego pasaremos a hacer los conectores para que sigan practicando su español. La pregunta es, y tienen que dar argumentos del por qué. A ver qué pensamos, vamos a ver qué opiniones encontramos aquí entre ustedes. ¿Solamente una vez se ama en la vida? ¿Solamente una vez se ama en la vida? Esa es la pregunta. Vayan pensando a ver lo que van a responder, por qué ustedes responden así. ¿Ok? Vamos a empezar con Julie entonces. Julie. Sí, hay un eco. ¿Sigue un eco todavía? ¿De quién será? Gracias, Samir. Vamos a ponerle mute a Samir. Es de Marcelo. Ah, es de Marcelo. Hola, Marcelo, ¿cómo estás? Hola, ¿me escuchas ahora? Sí, bienvenido. Marcelo, tienes que cerrar la ventana de Berlín para que no se escuche eco. ¿Listo? Si tienes la ventana de Berlín abierta, ciérrala. La de Berlín y el televisor atrás también eso. Gracias, Marcelo. Sí. ¿Y ahora mejoró? ¿Mejoró? ¿Mejoró, Julie? No, es lo mismo. Es lo mismo. De pronto hay un... ¿La ventana de Berlín, Marcelo, la tienes abierta o la tienes cerrada? Es el primer día que estoy en este site. No, no, no. No sabes mucho. Lo que pasa es que tienes que cerrar las ventanas de Berlín, donde antes te estabas metido y solamente dejar la ventana Hangout. Entonces cierra la ventana de Berlín arriba, donde dice Berlín, ciérrala con la X. ¿Ok? Y ya no sabes escuchar eco. Ay, se fue Marcelo, ¿eh? Cerró fue el Hangout. Él vuelve seguro. La primera idea es siempre difícil para la gente para aprender cómo funciona, ¿no? Sí. Cerró fue el Hangout, vea. ¿Qué pensar de mal? Marcelo, vuelva, vuelva, mi hijo, si está en el chat, vuelva. Solamente el Hangout. No sé qué es por allá, Marcelito. Cuando vuelva y entre, cierre la ventana de Berlín, pero no es el Hangout. Ay, vea. Sacamos a Marcelito. Bueno, la pregunta es, ¿solamente una vez se ama en la vida? ¿Tú qué piensas, cómo se dice? ¿Qué pensar de Juli? Solamente una vez en mi marido me hace caso. ¿Cómo ves? Solamente se ama. Se ama. No, solo una vez eso. Una vez, una vez en la vida. ¿Tú qué piensas? Sí. Tú la vez en mi vida me, ¿cómo se dice? Me... casar. Cazar, no. No es casar. No, enamorarse, como sentir amor por una persona, como falling out, como que tiene unos como esas maripositas en el estómago, que uno ve a la persona y se sonroje. Qué recuerdo. ¿Tú crees que solamente se ama una sola vez en la vida o no, muchas veces? Más de una vez. Más de una vez. ¿Por qué? Porque tengo 50 años y la vida es un poco más larga para mí. Y entonces, posiblemente porque yo tengo un poco más experiencia que los jóvenes. Muy bien. ¿Has amado muchas veces ya, Julie? No, no, pero dos veces. ¿Dos veces has amado? Sí. Muy bien, muy bien, Julie. Dos veces amado. Muy bien. Vamos a preguntarle ahora a Samir. Samir. Sí. ¿Tú crees que se ama una sola vez en la vida o se puede amar muchas veces? No, no, no. Nosotros personas tenemos que sentir cada día, es posible, diferentes temas, diferente, cada día otra persona, porque es posible en la vida cien veces o doscientos. Es traumatización. O sea, puedes amar muchas veces. Pero, ¿estamos hablando de amar a una persona, como enamorarse cuando tú te enamoras de alguien? no solamente amar en general sino cuando te enamoras de alguien o sea, ¿puedes enamorarte de una persona, de muchas personas 200 veces? Sí, en muchos lugares si viajamos a otras ok ok, bueno porque mira, Julie Julie dice que apenas ella dice ella dice que solamente dos veces ha amado solamente dos veces ha amado a otra persona mira que la cosa, tú dices que muchas, muchas veces ¿por qué crees que muchas veces? ¿por qué tantas veces se puede amar? porque nosotros personas tenemos sentir ¿tenemos qué, perdón? tenemos sentir tenemos que amar lo que queremos tenemos sentimientos sentimientos tenemos sentimientos tenemos sentimientos y entendemos amar lo que queremos ok pero Julie decía que no que ella solamente ha amado dos veces tú dices que no que se puede amar muchas, muchas veces más porque uno tiene sentimientos ¿verdad? sí ok Julie, ¿tú qué tienes que decirle a a Samir? ¿qué le dirías a Samir entonces? yo no puedo escuchar nada de Samir ¿nada? ¿no se le escucha nada a Samir? no tienes que hablar un poquito más duro Samir para que te escuchen ¿ok? bueno, Samir dice, Julie dice que uno puede amar muchas, muchas veces como doscientas veces dice Samir ¿sí? sí ¿qué opinas? y me amo a los animales y mis amigas pero no es lo mismo que amo a un hombre o o a una mujer muy bien Samir mira lo que dice Julie uno ama a los amigos ama a los animales pero es diferente cuando amas a una persona no es lo mismo a una persona si mucho uno o dos veces Samir a una persona amarla enamorarse a una persona como para casarse con ella ¿ves? a ese tipo de amor doscientas veces ¿puedes? no sé pero pero en toda mi vida en toda mi vida no he sentido enamorar en el amor en el amor todavía todavía no has sentido lo que es el amor verdadero con una persona pues así ay ya estás joven Samir estás joven por eso Julie ya tiene 59 ajá no 59 55 ah 55 sorry me he matado perdón perdón Julie pero vamos a ver que nos dice Jan Jan ¿tú qué opinas de eso? si se trata del amor con una mujer sí yo creo que hay que distinguir el amor y con 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 suficiencia ¿cómo se dice eso? ¿con tu qué? con suficiencia ¿profesión? es como cuando quieres hacer sexo con ella hay que hay que distinguir de dos cosas porque mucha gente no no sabe no sabe si es el amor o solo o solo un deseo no sé ah muy bien buen punto muy buen punto Jan no es lo mismo amar a alguien que simplemente como un deseo ¿cierto? puede que se desee la persona pero no se le ame porque por eso yo creo que tienes que tienes que tener cuidado con el amor ¿tener cuidado? sí yo creo que es posible amar muchas veces pero hay que tener cuidado con eso ya entiendo o sea tener cuidado con eso de amar así mucho o como tener varias mujeres ¿a eso te refieres? tener varias mujeres hay que tener cuidado con tener hay que ser responsable es peligroso es peligroso sí sí le puede dar a uno una enfermedad o algo así porque quizás eso no sea amor cuando estás con una con otra con otra ¿es eso amor? sí pero la gente la gente es diferente en mi opinión no es el amor en mi opinión no es amor yo también opino que no es amor porque está con una con otra y con otra eso más bien como tú dices es como un deseo deseo opcional ¿cierto? por eso creo que el amor el amor verdadero no puede no sé no puede pasar muchas veces yo creo que algunas veces sí en la vida muy bien muy bien buen punto Jan muy bien me gustan tus argumentos están muy buenos vamos a ver qué nos dice Agatha cuéntame Agatha usted qué opina de eso sí estoy de acuerdo con Julie y Jan también pues pienso que es posible amar muchas veces en la vida porque hay buena gente para todos los lados y además la gente se cambia y tú mismo también te cambias durante la vida uno cambia durante la vida pero tú recuerdas tu primer amor cómo fue sí sí fue hace mucho sí ¿cómo? fue hace mucho yo era pequeña era en en una escuela primera estás pequeñita Agatha ya ya ¿alguna vez has sentido eso mismo que sentiste la primera vez o no? no ¿sí lo viste a sentir? ¿no? no no ¿cierto? por ejemplo nuestro primer amor es el más bonito ¿no? como que es algo que es sí es lo que era decir el primer amor es muy bonito es nunca se olvida el primer beso ¿recuerdan el primer beso? tan bonito ¿cierto? sí muy bien es algo que no se olvida mucho ¿no? es algo que lo tenemos ahí presente pero sí se puede volver a amar ¿no? quizás no es lo mismo pero igual sí se puede volver a amar bueno muy bien creo que sí también estoy de acuerdo contigo ok vamos a decir Marcelo Marcelo nada que no Marcelo no Marcelo no ha podido Marcelo recuerda que es poderte una camisa es que Marcelo no sabe las reglas de clase porque es el primer día él está tratando ah ya muy bien Marcelo ya Marcelo ahora te escucho mejor muy bien aunque por ahí un equito todavía hay un eco mira a ver si todavía tienen la ventana de Berlín abierta porque se escucha un eco si debe ser una bomba que tenemos aquí una bomba de agua de agua de agua no sé cómo se llama en español ok muy bien una bomba de agua Marcelo listo Marcelo me escuchas entonces bien bueno voy a hacerte una pregunta Marcelo tú crees que uno ama solamente una vez en la vida si me parece que el amor es diferente de pasión pasión tenemos una sola una sola pasión ahora el amor podemos amar nuestra madre la naturaleza nuestros animales ahora pasión es diferente de amor vale muy bien buen punto estoy de acuerdo contigo Marcelo ¿ves ponerte una camisa porque estamos en clase o yo? si, si si, si yo voy a poner ¿está haciendo mucho calor? aquí sí aquí sí verdad ok Marcelo muy bien buena respuesta Marcelo ok vamos a seguir hablando con voy a mutear a Marcelo aquí voy a poner el mute para que no escuche el eco que haya ok Alice ¿qué se hizo Alice? hola hola Alice ¿cómo estás? bien gracias bienvenida muy bien ¿de dónde nos visitas Alice? ahora estoy en la República Checa estás en la República Checa wow pero soy de Slovakia Slovakia ok tenemos aquí un amigo de Rusia que es Jan Bielorrusia 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 sí está viendo en Polonia y tenemos también a Alice ahora en Lituania muy bien por ahí teníamos a Agatha pero se tuvo que ir chau Agatha adiós Agatha adiós Agatha otro día otro día bueno cuéntame Alice cuéntame una cosa ¿tú crees que solamente se ama una vez en la vida? no ¿por qué no? porque a veces a veces las personas a veces suceden cosas que al final resultan rompiendo de la relación y yo creo que no es bueno pensar sobre el pasado debe ser pensar sobre el futuro y si conocerás a alguien quien te va a gustar entonces está bien enamorarte enamorarte a ella a esa persona muy bien sí buen punto pero mira en el chat pero 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 dale dale solamente si ya no estabas casado antes pero ¿cómo no te entendí? ¿pero qué? solamente si pero yo no creo que las personas deberían enamorarse a otra persona si ya estaban casados ah ya te entiendo si uno está casado no debería enamorarse de otra persona no 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 si está casado no está bien claro que no claro que no sí de verdad lo que dice es cierto bueno en el chat están diciendo Jan por ejemplo dice que el amor es ciego que el amor es ciego ¿ustedes creen que es así el amor es ciego? yo creo que sí sí es ciego pero yo soy realista ¿es correcto? ¿qué dices? ¿qué dices? ¿eres qué? yo uso también mi mente cuando estoy enamorada utiliza utiliza la mente muy bien pero cuando estás enamorado no se puede usar tu mente o nada no puedes ser realista o nada de eso cuando estás enamorada Julie dice que no se puede yo 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 creo que se puede porque ya estaba enamorado mucho y también estaba usando mi mente para porque si tu mente si la mente y el corazón no van en el mismo dirección entonces la relación no será buena entonces yo creo hablamos de dos cosas diferentes ¿por qué yo puedo decir eso antes cuando estaba enamorado de verdad y yo pensaba mismo que tú pero ahora yo sé diferente es cuando no tienes control y no se puede hacer las cosas que yo pienso son correctos para hacer para mí cuando una persona está enamorada es una cosa muy diferente que tú hablas para mí toda mi opinión que interesante que interesante esperas Alice espérate vamos a escuchar a otros compañeros a ver qué dicen porque es una clase de debate es interesante esperemos a ver qué nos dice Jan Jan usted qué dice lo que están diciendo sus compañeras Jan y en mi opinión es que no sé estaba enamorado estaba enamorado de muchas chicas y siempre pensaba que esa chica es el amor pero dentro de no sé de un año o de dos años la olvido pero tú crees lo que están diciendo ellas de que uno puede enamorarse pero también con la mente o sea siendo realista porque tú estás diciendo que el amor era así o que uno podía pensar pero nota que Alice dice que sí se puede uno puede amar pero también tener presente la mente aunque Julie dice que no que es difícil hacer eso que no se puede tú qué dices no sé es que la gente es muy diferente la gente es muy diferente no puedes decir que todas las personas son iguales ¿no? algunas personas pueden controlarse durante el amor algunas no es muy relativo es relativo es relativo algunas quizás sí otras no tanto claro es muchas opiniones yo creo que no hay alguna opinión pero cuando cuando tú te has enamorado personalmente has logrado eso como que también con la mente o locamente ni piensas casi locamente locamente sin pensar porque yo soy una persona así no puede hacer nada conmigo ya es complicado ok es muy relativo relativo muy bien bueno Sammy dime Julie por favor ¿puedes preguntar cuántos años tienes en la clase? ¿cuántos años Julie quieres saber cuántos años tienes Jan? 22 22 años y Alice ¿cuántos años tienes? Alice Alice hola pared que se fue un momentico Samir Samir ¿cuántos años tienes tú? 18 y 19 18 y Alice ¿cuántos años tienes? Alice tiene problemas mira el chat Alice estoy de acuerdo ya estoy de acuerdo ya estoy de acuerdo estoy de acuerdo estoy de acuerdo ya es un respaldo está de acuerdo para así que Alice tiene problemas en el con la comunicación pero claro Julie es la que más experiencia tiene aquí en la clase es solo porque hasta cuando yo tenía 30 años yo pensaba mismo que ellas pero después de experiencia cuando tenía 30 años ahora yo pienso diferente porque antes yo pensaba que estaba en Marada pero no y cuando ocurre es una cosa muy diferente que la gente si no puede pensar es así es difícil para explicar sí sí esa es la cosa lo que pasa es que cuando uno se enamora y bueno y después cuando se casa parece que ya uno como ya no ya no está como enamorado ¿no? o el amor baja un poquito o qué pasará ¿bien? porque no es lo mismo ¿no? con el tiempo como se vuelve una costumbre todo y hay que tratar de no dejar morir el amor Samir no habló mucho hoy porque Samir no ha experimentado estas cosas Samir tiene 18 años él no sabe mucho de nada de esto ¿no? ¿cierto Samir? es posible sí pero si has tenido alguna vez una novia Samir no tengo pero en el pasado en el pasado nunca 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 Samir nunca nunca wow bueno te voy a presentar algunas compañeritas aquí en Berlin para que empieces a hablar con ellas y todo eso gracias ¿tú también? ¿Jan también quiere conocer también? sí claro es un sueño es un sueño conocer a alguna mujer hispanoparlante sí ¿verdad? oh ok claro es una buena manera de practicarlo también es mi motivación muy bien bueno sí las hispanas son muy bonitas por lo general las mujeres hispanas son muy lindas sí el color de la piel las colombianas tienen mucha fama en el mundo yo vivo aquí en Colombia y las colombianas tienen mucha fama en el mundo ¿se ha escuchado? ¿ah? ¿para qué? yo no sé no sé para qué bueno vamos a hacer así bueno ese fue el primer tema entonces muy bien defendieron mis argumentos y todo voy a darles un voy a compartir un documento que habla de algunos conectores para poder debatir con el segundo tema ya se los voy a pasar y entonces quiero que por favor lo utilicen este los conectores ¿si los ven bien? sí sí ok se llaman conectores de adición ¿no? también además más aún adicional a lo anterior por otra parte otro aspecto así mismo por añadidura yo noté que ustedes utilizaron ahorita en lo que hablaron como también ¿cierto? y también los primeros dos pero vamos a dejar esos dos y también quiero que utilicen los demás como además adicional o por otra parte ¿ven? así mismo por añadidura entonces vamos a tratar de utilizar esos también ¿ok? que estos estos son son también muy importantes y les va a ayudar también a poder tener razones para argumentar y argumentar mejor de hecho ¿ok? bueno el siguiente tema es un tema interesante dice así ¿el boxeo deporte o barbarie? es la pregunta ¿el boxeo deporte o barbarie? ¿entienden la pregunta? sí ¿sí? ¿Samir? no otra palabra ¿el deporte o es como usted le dice ¿no? un barbaridad el boxeo es el deporte de box ¿no? el deporte de dos puños y eso es un deporte barbarie es como tiene que ver con salvajismo se lo voy a se lo voy a poner ahí en el chat barbaridad Dimitri ah Dimitri gracias por ayudarnos Dimitri yo lo conozco barbaridad barbarie muy bien gracias Dimitri por estar ahí ayudándonos también muchas gracias barbarie si quieres Dimitri puedes entrar a la clase barbarie sí aquí en la ok muy bien bueno entonces ¿qué opinas Julie? ¿es el boxeo es un deporte o es barbarie? hoy en día yo creo es un deporte porque hay muchísimo control controlar hace años cuando no había controlar y me me gustó más antes cuando era un poco más violento más violento más violento violento pero hoy en día hay muchísimas reglas y no es casi violento y la gente les guste no importa ¿te gustaba cuando era más violento? me decías Julie ¿verdad? sí porque hay más yo no como se dice en español excitement no uso este palabra en esta manera ah sí hay más emoción emoción más emoción te gustaba cuando era más violento porque había más emoción y ahora las reglas han bajado yo no te parece tan violento sí pero en realidad era mucho más joven y yo pensaba muy diferente antes que ahora ahora seguro no me gusta más violento pero antes sí prefería antes como era ok gracias vamos a ver qué dices a mí sí creo que es un deporte porque la gente quiere defensa propia ¿no? sí yo no puedo escuchar nada de Samir yo quiero saber Samir dice que es un deporte porque la gente se está defendiendo como defensa propia lo utilizan dice Samir ok ¿algo más querías añadir Samir? no pero es importante ahora porque los países los países que tienen problemas como tienes que prepararte para defenderte o algo sí ok Samir dice Julie que tiene que tiene que aprender uno a defenderse porque en los países por ejemplo Samir viene de Siria que es un país que hay mucho problema ahora y que es bueno saber boxear porque así se defiende uno también ok yo creo boxeo no vale mucho en una en las calles en las calles contra una bala no vale mucho el boxeo Samir es verdad tú sabes pelear pero te meten un tiro ¿qué? ¿ah Samir? no escucho perdón no Julie dice que no vale mucho saber pues boxear en la calle porque en la calle pronto con un rifle o una escopeta te cogen y te te dan un tiro y ya ¿cómo te puede ayudar el boxeo ahí en la calle? en la calle tenemos policía o tenemos algunas tenemos gobierno pero en los países que no tienen gobierno ¿no? otro problema mmm allá allá sí necesita uno defenderse más uno mismo ajá ah ya te entiendo ok Jan cuéntame tú ¿es el boxeo deporte o barbarie? pues en mi opinión es es relativo también por ejemplo el boxeo es un deporte te ayuda con la concentración con tu presencia física desarrollar tu tu fuerza algo así pero por otra parte a largo plazo a largo plazo los golpeos afectan mucho tu cerebro ¿no? muy sí los golpes por ejemplo ahí está este Ali Mohammed Ali sí 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 él era enfermo ¿no? sí él terminó muy mal él ya tiene problemas en el cerebro de tanto golpe recibido entonces miren que también tiene sus es un buen deporte pero hay que tener cuidado con esto muy bien muy bien utilizaste por otra parte excelente Jan esa es la idea Jan utilizo un conector si lo escucharon por otra parte muy bien muy bien Jan Samir y Juli Samir y Juli ustedes no me utilizaron conectores tienen que utilizar conectores vamos a ver qué nos dice Alice hola Alice hola bienvenida nuevamente ¿qué le pasó? estaba desconectada no sé por qué ah estaba desconectada y tú haces por tanto amor ah ah bueno ya estamos en otro tema mañana estamos hablando del amor estamos hablando ok estamos hablando del boxeo y la pregunta es el boxeo es ¿deporte o barbarie? ¿por qué? ¿deporte y? barbarie barbarie tiene que ver como con salvajismo algo muy violento como algo muy violento salvaje violencia barbarie te la pongo ya en el chat barbarie ¿tú qué crees? a mí no me gusta no me gusta este deporte pero quizás a algunas personas les guste sí para algunos es un deporte por ejemplo Julie dice que es un deporte Samir también ya dice que es un deporte pero hay que tener mucho cuidado tú dices a ti no te gusta el deporte o sea para ti también es un deporte pero no te gusta para nada me gusta el deporte pero o no es valiente es barbarie es muy violento es barbarie gracias barbarie barbarie o muy violento yo también pienso en los Juegos Olímpicos ¿no? sí también se juega ahí en los Juegos Olímpicos pero yo también pienso como tú es barbarie o para mí es muy violento el boxeo sí yo también pienso lo mismo además el boxeo deja a las personas mal ¿no? con el tiempo de tantos golpes como Mohamed Ali quedó muy golpeado y muy atrofiado muy rico también ah sí muy rico también pero se puede ser rico haciendo otras cosas sí claro que recibiendo tanto golpe uno en la cabeza no muy bien muy bien pero de todas maneras para mí yo por ejemplo tengo unos niños yo tengo dos niños y yo no los dejo ver boxeo yo de hecho tampoco nunca veo boxeo porque me parece muy violento sí es un deporte pero me parece que es muy violento es algo que incita a uno pelear a la violencia ¿puedo preguntar? ¿puedo hacer una pregunta a ti? dime dime si tu hijo diría a ti algún día que le gustaría hacer este deporte ¿qué harías? buena pregunta pues mientras vivo aquí en la casa no lo dejo pero es una cosa diferente y los niños que no tienen sentido de peligro y los hombres que tienen más años y tienen más ellos entienden el peligro ¿no? sí 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 es verdad y a mí no me gustan los niños van a boxear seguro pero si los hombres que tienen 18 años y ellos quieren pelear y si ellos quieren déjalo claro esa es la cosa ¿no? pero yo pienso que eso incita a la violencia adicionalmente adicionalmente pienso que el boxeo incita a la violencia porque los muchachos aprenden a pelear y ya quieren pelear también no pero a veces tú no piensas una buena cosa por ejemplo hay jóvenes y ellos tienen mucha rabia en la vida solo por la vida y ellos van a a boxear soltar la rabia soltar la rabia para suelta suéltalo en este caso a veces es una buena cosa hoy en día con las reglas las reglas es muy controlado y yo no sé pero yo creo para unas personas es una buena cosa para para soltar la rabia sí soltar la rabia mmm bueno ese punto es interesante en estos días estaba leyendo algo que es bueno por ejemplo si uno tiene rabia o está tensionado dale un saco esos sacos grandototes de esos de voz y empezar a darle puños a ese saco va 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 y eso como que ayuda sí puede ser pero al saco no a la otra persona sí 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 ok Samir ¿tú qué tienes que decir en cuanto a eso? ¿algo más? ¿algo otro punto? ¿para utilizar otro conector? no no ¿utiliza? no ¿ninguno adicionalmente? ¿adicional a eso? ¿por añadidura? ¿nada? nada nada ¿y Jan? ¿algo más otro punto que decir? sin embargo estoy de acuerdo estoy de acuerdo con todos listo muy bien bueno argumentar vamos a ver otro tercer punto entonces pero por favor quiero que cada uno utilice conectores voy a ver otra lista de conectores que por acá tengo vamos a bajarlos más se llama conectores de contraste listo pero sin embargo por el contrario no obstante aunque a pesar de inversamente en cambio vaya mirando cuál van a utilizar cuál de esos si los entienden todos sin embargo por el contrario no obstante dice que contraste es para contrastar como una idea con otra ¿ok? ¿puedo coger el documento las palabras? ¿puedes coger el documento a dónde? no sé si en el link ah en el link este no tiene link porque este es un documento de aquí mismo de Microsoft Word no tiene link pero puedes ir copiando coge un cuadernito mijo vaya copiando qué ruido ¿es en su casa? ah por acá está es un muchacho que pasa en el periódico miren esto pasa todos los días acá en mi barrio donde vivo vendiendo los periódicos el periódico y dice miren lo que dice extra extra mataron al zapatero extra extra acribillaron al comerciante todos los días es lo mismo no lo han hecho esto en la calle aquí hace oh 30, 40 años no aquí todos los días aquí pasa ahí están ahí sí lo escuchan el extra el extra sí en India también la gente va en las calles así con pan y cosas así sí aquí también aquí también en Colombia vienen vendiendo naranjas mangos el periódico eso es una locura hasta chatarra se compra chatarra una pregunta ¿sí? una pregunta en cambio en cambio quiero un ejemplo con esa palabra con esa expresión ¿en cambio? sí, en cambio puede decir por ejemplo te puedo ayudar con ruso ¿no? en cambio en cambio de español se puede decir así ¿en cambio de español? no, no a ver por ejemplo no a ver en cambio yo te digo como una oración estamos hablando del boxeo en cambio no, no yo te hago el ejemplo espérate por ejemplo estamos hablando de un tema ¿no? yo te hago el ejemplo digamos que estamos hablando del boxeo bueno el boxeo es un deporte violento y esto en cambio la gimnasia es un deporte mucho más bonito mucho más estético ¿eh? ¿sí ves? sí, sí así más se utiliza así como para decir otra idea ¿ves? el boxeo es un deporte que requiere un ser muy fuerte y todo en cambio el ping pong requiere más agilidad ¿ves? ajá ahí está ok muy bien bueno sigamos entonces adelante con la pregunta la pregunta para el siguiente tema uy pero esta esta está muy dura ¿no? esta no pero a ver bueno esta es buena para Samir también para los jóvenes aquí mucho joven y yo les voy a aconsejar ¿es bueno llegar virgen al matrimonio? si más sea adoptado y para todo el mundo eso ¿no? es bueno llegar virgen al matrimonio y la pregunta es esa ¿es bueno llegar virgen al matrimonio? pues vamos a hablar primero con vamos a hablar contigo Julie ¿tú qué opinas? ok y hoy en día yo pienso no pero cuando era joven seguro yo yo pensaba sí pero y es un tema muy difícil ¿no? porque hoy en día yo no sé en todas partes del mundo pero hoy en día la gente no 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 van a casarse y piensan es para siempre yo creo hay muchos que se hacen y piensan si no funciona bien me voy a divorciarme y entonces es posible mejor así todos van a casarse y no han hecho el amor con otra persona pero es difícil ese ese tópico ok gracias Julie ¿qué dice Jan? ¿a mí? ¿yo? sí creo sí estoy de acuerdo con Julie yo creo que es no que es bueno claro que es bueno porque es una chica tuya y no pertenece a nadie más en el mundo solo a ti y tú lo sabes y tú lo sabes que no pertenecía antes a nadie más ok yo creo que no sé no puedo decir nada creo que no sé sí yo creo que es bueno es perfecto pero es muy raro en hoy en día es muy raro sería muy bonito sería muy bonito pero sería perfecto sería perfecto porque es una chica tuya sí pero también es un poco diferente para los hombres que las mujeres hay unas religiones donde las mujeres entran en el matrimonio así pero los hombres no los hombres han ido con mucho más chicas y no importa para ellas yo creo que yo creo que el color blanco de la ropa del matrimonio significa significa algo puro no y hace 50 años posible pero hoy en día ellas ponen cuando ellas no son yo creo hoy en día se ha perdido mucho eso no se lo ponen por tradición pero ya 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 realmente no están tan puras vamos a ver qué dice Alice Alice ¿tú crees que sea lo mejor? ¿sí? ¿llegar virgen al matrimonio? ¿o no? sí 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 yo creo que sí ¿por qué? ¿por qué? porque porque después de esto la relación será más fuerte después la relación será más fuerte no, 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 no quiero decir que ehm 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 estoy de acuerdo con Jan porque ehm un día alguien dijo dijo que Jan no puedes creer a una mujer que 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 estaba en otro hombre antes de ti no puedes creer a ella no la hará otra vez mmm interesante interesante lo que dices bueno sí eso es un punto que hay Julie ¿qué dice en cuanto a eso? no que no puedes creerle a una mujer que ha estado en otro hombre sí yo creo es un problema para unos hombres más que las mujeres porque las mujeres son un poco más listas y ellas no son demasiado honestas con este tema yo creo a veces mmm con sus nuevos novios porque los hombres piensan un poco diferente que las mujeres sí eso eso es un problema más para los hombres que para las mujeres yo creo que sí porque yo es sólo mi opinión yo creo los hombres ehm eh es más una una cosa de macho para ellas ellas hablan juntos no todos pero hay unos jóvenes y eh cuántas mujeres tú has con cuántas mujeres has estado sí sí o has estado y yo creo para las mujeres no es en cambio utilizar un conector ahí en cambio las mujeres en cambio en cambio las mujeres eh no piensan así porque es un poco más si una mujer va a la cama con muchos hombres y los hombres piensan ellas un yo no sé en español qué es eso es una palabra que empieza con en inglés ya dice que es una palabra que piensa con P sí pero los hombres sólo han ganado experiencia ha ok pero también también hay eh otra cosa sobre esto Porque si dos personas van a matrimonio, ¿cómo se dice? ¿Vírgenes? Vírgenes, sí. Entonces, pueden estar seguros que no tienen ninguna enfermedad. Ah, es otro punto. Ese es otro punto también. Muy bien. Es un buen punto también. Pero los jóvenes no piensan en eso, yo creo. Yo pienso en eso. Sí, muy bien. Es una buena cosa, yo creo. Sí. ¿Qué dice Jan? ¿Jan quiere decir algo? Dinos Jan, cuéntame. ¿Qué quiere decir Jan? Las mujeres son diferentes. Hay mujeres a quien les gusta hacer sexo con muchos hombres. Hay mujeres a quien no les gusta. Hay mujeres diferentes también. No puedes decir por todas las mujeres en el mundo. No, yo solo hablo en general. Es porque se puede notar las mujeres que hacen más que las mujeres no. Y yo solo hablo en general. Y seguro, sí, mi verdadera opinión es, mejor todo el mundo van a casarse y cuando ellos nunca han ido a la cama con nadie. Es lo mejor, es lo mejor. Es como yo pienso. Sí. Pero no funciona y así tengo abrir mi mente un poco más para hablar. Ok, pero yo creo que también depende del país de donde venga la persona, la cultura. Hay culturas que son más abiertas a esto. Y por ejemplo, en las escuelas, yo no sé si por aquí en las escuelas ya están repartiendo condones en las escuelas para los muchachos. Entonces, ¿ya cuál es el mensaje? El mensaje es ya que no, casi ya nadie llega a virgen al matrimonio porque desde niños ya le están repartiendo condones a los jóvenes. ¿Ustedes qué opinan de eso? ¿Está bien eso o qué? ¿Yo? ¿Ah? ¿Hablos con quién, ya? Con cualquiera de los tres. ¿Qué se hizo Samir? ¿Puede ser juez Samir? ¿Puede ser repitido? No, no, no. ¿Puede ser lo que dijiste? Aquí, por ejemplo, en Colombia y en muchos otros países están repartiéndole condones a los muchachos en las escuelas y los colegios. Ah, es como provocando, ¿no? ¿Tropocando de sexo? Sí, porque le reparten los condones y un jovencito de 11, 12, 13, 14 años con el condón, pues, ¿qué va a hacer? ¿Creen que es algo bueno? ¿Es mejor que una vez se lo reparta o no? ¿O le estamos quitando algo a nuestra juventud? Yo creo que es horrible. Yo creo que es horrible porque dicen a los jóvenes que es algo normal hacer sexo a la edad temprana, ¿no? Sí. Porque muestran, por eso muestran a los jóvenes que es algo normal, que tenéis que usar los condones. ¿Es correcto? Estoy de acuerdo con Yan. Yan también. ¿Y tú qué dices, Alice? No escuchaste ese punto. No, no, no. Ah, bueno, porque lo que pasa es que, pero los que defienden esto, ellos dicen que si no lo hacen, que de todas maneras los muchachos van a tener relaciones. Entonces, que de todas maneras es mejor que se protejan, porque si no, es peor. Pueden tener que dar en embarazo las niñas y los muchachos pueden tener o contraer enfermedades. Entonces, por otra parte, los que defienden eso de repartir condones en las escuelas, esos son los argumentos que utilizan. Pero lo que ustedes mencionan, contrario a lo que ellos dicen, es de que no, de pronto, de todas maneras, no es algo bueno. Porque le están mandando un mensaje de que sí, es algo normal, háganle. Pero miren que es complicado el asunto, ¿no? Porque también los muchachos en esta sociedad lo van a hacer, de todas maneras. ¿Vemos el problema? Es algo complejo. ¿Cierto? Es algo complejo. ¿Quién llegó? ¿Quién llegó ahí? Hassan Ra. Hassan Ra llegó, pero ya cuando está acabando la clase se volvió a ir. Se abre la cama también, ¿no? Sí. Bueno, muy bien. Bien, entonces, tenemos ahí las palabras claves, ¿no? Que utilizamos. Notamos, en cambio, si utilizo esa, por qué, ¿cierto? También, pero miren, me faltaron más, a pesar de, ninguno me utilizó a pesar de. A pesar de, los hombres lo hacen. ¿A pesar de, los hombres lo hacen? No, a pesar de todo. Sí. Por favor, ¿qué significa no obstante? No obstante, es como para introducir algo diferente. Bueno, pero estamos hablando de, de que los jóvenes están practicando ya las relaciones desde muy jóvenes. No obstante, muchos jóvenes deciden abstenerse de esto. ¿Ves? No obstante, muchos dicen no a esto y se esperan a que más bien sean adultos. Entonces, no obstante, es como un contraste, ¿no? Como para contrastar lo que tú estás diciendo con otra cosa diferente, totalmente diferente. Sí. Eso es, no obstante. Es uno muy bueno también. Oh, por aquí, a ver, vamos a saludarlos. Hassan. Sí. Hola, Hassan. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿De dónde nos visitas? Sí. De Italia. De Italia. De Italia. Ah, bienvenidos. Ya se está acabando la clase, pero ahorita tenemos otra clase. Pueden, si quieren venir a la que viene, porque este tema ya lo estamos acabando aquí. Ah, sí. ¿A qué hora empieza la otra? A las ocho. Empezamos la otra. ¿Ok? Ah, ok, ok. Los invitamos a la siguiente clase, entonces. Ok. Listo, ya estamos acabando. Bueno, hemos entonces hoy tratado los temas de debate y se defendieron bien. Veo que tienen buen vocabulario. No se les olvide los conectores, los que repasamos hoy, que fueron los de adición. También, además, más, adicional a lo anterior, por otra parte, otro aspecto, asimismo, por añadidura y también los de contraste, pero, sin embargo, por el contrario, no obstante, aunque a pesar de inversamente, en cambio, todo esto nos ayuda a poder nosotros tener buenas ideas. Después analizaremos nosotros. ¿Puedes poner un link para poder bajar el papel? Este papelito, yo, no, porque es que lo tengo en el, yo no sé cómo, porque este lo tengo es en el, en Word. Lo tengo en Word, no lo, tendría que meterme a un, a un Google, a Google, compartir documentos por Google y lo tengo es en el Word. Pero vayan copiándolos de a poquitos, miren, van copiándolos de a poquitos, cuadernito, porque faltan muchos, miren todos los que faltan, causa de efecto, temporales, comparación, énfasis, hay muchos. Es, miren tú lo que. Bueno, ¿podrías, podrías usar TinyChat y cambiar ese documento a un link que nos enviarías? Sí, tendría que ser algo así. Pero bueno, en otra, en otra clase entonces le hacemos, por ejemplo, tranquilos que vamos a tener más clases con estos temas, ¿ok? Muchas gracias por sus buenos comentarios a todos. Hemos terminado hoy. Sí, ya. Hasta luego, que voy para la otra clase. Chaito. Que estén bien, gracias por venir. Ah, gracias Alice, alistinchat.com ahí. Ah, bueno Alice, gracias. Después veo cómo lo puedo mandar entonces o en otra clase. Listo Alice, hasta luego.